No, estaba dando clases a los muchachos que se van a bautizar y aquí ahorita tenemos cuatro ya, unos diez vamos a bautizar por fe, ¿cuántos lo creen? ¿Se alegran o no se alegran? Vamos a ser breves, ¿ok? Yo sé que ya han orado mucho, ¿cuántas repeticiones? Los hermanos allá se me ubican por favor, los de atrás, ok, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, catorce, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espanto Espíritu, dice el catorce, porque este Dios, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, ¿cuántos lo creen? Él, quiero que pongan atención, mira la promesa que tiene, Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿qué? De la muerte, pueden tomar asiento. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Esta palabra, el salmista lo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, San Juan capítulo diez, dice el Señor, Él es nuestro pastor. Pastor, ¿a cuánto les gusta ser pastoreadas por Cristo Jesús? Él es nuestro pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán, ¿a quién? A los extraños. Se está hablando a los muchachos acerca de la muerte, acerca de que si hay vida después de la muerte, entonces, la muerte para nosotros, para nosotros, es una bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Porque calificamos y nos vamos a una vida eterna. A muchos no les gusta escuchar de la muerte, porque están bien aferrados a sus fierros que tienen acá. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y el morir es qué? Ganancia. Dale palmas al Señor. Por eso el salmista, este salmo escribió, dijo que Él nos va a guiar eternamente, aún más allá de la muerte. Tenemos una muerte transitoria, todos vamos a pasar por ahí, si Cristo no viene, y si Cristo viene, vamos a ser transformados. ¿Cuántos lo creen? Pero viene la eternidad. Cuando hablé con la hermana de mi esposa, yo le dije a ella, mira, Dios te ha preparado para llevarte a un lugar mejor. Y cuando llegues al cielo va a estar jovencito, simpática. Él va a enjugar toda lágrima. ¿Cuántos se contentan, hermanos? Me parece que no se contentan. Ahora los que quieren quedarse aquí, que les vaya muy bien. Nuestro destino está en el cielo, ¿cuántos lo creen? Proverbios 16, 9, dice así, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, dijo el Señor, pero su fin es camino de qué? De muerte. ¿Quién es el camino? San Juan 14, 6, ¿qué dijo el Señor? Yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesús es el camino, no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, según su opinión. Eso es a través de las filosofías, de las religiones, pero no tienen un fundamento. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. ¿Cuántas le dan gracias al Señor? El hombre sin Dios piensa en sus caminos. Y todos esos caminos van camino a la muerte, a la destrucción. Pero Jesús nos lleva a la salvación. Isaías 28, 26. Porque si Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿A cuántos les ha enseñado el Señor lo recto? ¿Ah? ¿Sí o no? La instrucción es muy importante. Es lo que les estaba explicando a los muchachos ahí en las clases. Ya les he puesto un horario americano. Porque horario latino, a la hora que nos da la gana. ¿Sí o no? Entonces, ya les he dicho, yo soy gabacho, aunque no me ven a hablar inglés. Horario americano, empezamos todos uniditos y terminamos todos uniditos. Porque tengo que explicarles mucho, mucho, mucho. Mira, a la gente que está nueva hay que explicarle bien, decirle al Señor que abra su entendimiento. Para que cuando vayan al agua, se metan al agua. Me bautizaron, pero no sabía por qué. Tienen que saber. Salmo 37, 23. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cuántos lo creen? Y él prueba, ¿qué? Su camino. ¿A cuánto lo va a probar el Señor? ¿Están acá? ¿O están ahí dormidos? Abre tu Biblia, agarra tu Biblia. No me vas a decir que ya sabes toda la Biblia. Nadie sabe nada. ¿Ah? ¿Ah? Mire, qué lindo es cuando Dios ordena nuestros pasos, hermanos. Hebreos capítulo 2, se dice que el Señor al hijo que ama, lo disciplina. ¿Qué es disciplina? Lo forma. Le enseña. Y si no quieren pasar esa disciplina, le tiene que venir chicote. Y si no quiere entender, le viene azotes. Y si no quiere seguir entendiendo, el diablo le da una buena zarandeada. El diablo es bueno, es bien obediente el diablo. Más obediente que muchos cristianos. Está acá. Porque el diablo sabe quién es Dios. ¿Sí o no? No es cualquier tonto. Dios le da permiso y el diablo antes de que hable, antes de que acabe de hablar el Señor, ya está dando garrote. A Pedro le dijo, mira, Pedrito, por querer pasarte de vivo, el diablo me ha pedido para darte una buena zarandeada. Y yo no le he negado que te des la buena zarandeada. Mejor voy a orar por ti para que tu fe no falte. ¿A cuánto les gusta que el Señor los pruebe? ¿Cuántos han pasado por pruebas? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Yo no quiero pasar pruebas. ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces vas a ser un bastardo? Proverbios 11.5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Más el impío, por su impiedad, ¿qué? Caerá. ¿Cuál es la diferencia de un impío a un mundano y a un cristiano? El impío es el caído. ¿Y por qué te caíste? No sabía ni por qué se cayó. En cambio, el mundano es el frío, el que no entiende nada. Por eso en Apocalipsis el Señor le dijo a la iglesia de, la última iglesia, ¿qué le dijo? Tú dices que eres rico, que no necesitas nada de mí. Te voy a decir cómo eres. Eres ciego, pobre, miserable, desventurado. Estás tibio. El impío es tibio. Le va y le viene. Si hay bendición, no hay bendición. Entonces, el Señor dice, yo te voy a vomitar. Cuando dice el Señor, yo te voy a vomitar, es cuando comes algo. ¿Cuántos han comido algo que le ha hecho daño? ¿Están acá? Es algo que te está molestando el estómago y no puedes aguantar y tienes que... Entonces, el Señor va a hacer eso. Por eso el Señor dice, o eres frío o eres caliente. La Coca-Cola se toma fría, ¿sí o no? ¿Alguna vez se ha tomado Coca-Cola tibia? Qué feo, hermano. Hasta dolor de estómago te agarra, ¿sí o no? En cambio, con el hielito o un té calientito. Le estoy abriendo el apetito para que vayan a comprar la actividad acá. ¿Cuántos están contentos? Provedios 3.6 dice, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Esa es la guía de Dios. Y he quedado con estos muchachos nuevos que se me van a venir en horario. Ahorita voy a hablar con el papá de uno de los muchachitos, porque si el papá viene tarde, pues el hijo, ¿cómo le va a salir? Tienen que venir en un horario. Ese es el problema que tenemos nosotros los latinos, que nunca nos gusta llegar temprano. Y si nos dicen algo, nos ponemos al brinco. Somos buenos para brincar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Pues ya les he dicho, hora americana. Mi cuñada ya está con el Señor. Ahí está gozándose. ¿Sabe qué dijo ella? Hablé con mi otra cuñada, me dijo. Yo le dije a ella, ¿sabes qué, mamá? Tenemos que entender el plan de Dios. Nosotros a veces oramos, oramos, oramos. Y el Señor ya la quiere llevar. Y los médicos que quieren sacar dinero y dinero y dinero, en vez de ayudarle, la arruinan más. Cuando Dios te quiere llevar, te va a llevar hasta por un suspiro. ¿Hay gente que se ha muerto así? Ya, se quedaron ahí. ¿Así es la cosa, sí o no? Pero pasamos de muerte a vida. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. O sea, que ya he quedado con mis pupilos ahí. Voy a hacer una reunión cumbre con ellos en secreto. Para ayudarlos. Y oremos para que Dios los ayude, ¿ok? ¿Cuántos van a orar por ellos? ¿Cuántos van a orar por ellos? Así tienen que decir, con una voz. Así con poder. Dios va a hacer cosas grandes, ¿sí o no? Así que a todos los líderes, a los hermanitos que vienen tarde y que vienen con una carita que yo no fui, vénganse temprano, ¿ok? Porque si eres líder, después vas a estar llamando la atención y te van a mandar a rodar. Y yo lo voy a felicitar al que te mande a rodar. Vamos a ponernos de pie. ¿Alguien ha traído peticiones? ¿Cuántos han traído peticiones? A ver, levante la mano a los que han traído peticiones. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a agarrarnos las manos ahí. Dios va a hacer algo en esta noche. Agárrate las manos ahí. Porque si pasamos acá... Agárrate las manos ahí. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.